El Piqué bocachancla. Madre mía. Y es el Piqué que en el último gran momento de gloria del FC Barcelona, que es cuando el triplete de Luis Enrique, en el 2015, cuando sale con la famosa frase aquella de Kevin Roldán, contigo empezó todo. Vale, es que eso fue fuerte. Segunda de Piqué. Venga. Piqué en realidad yo creo que se ha reído del Barcelona, pero a carcajadas. Y hay un ejemplo claro, que es cuando él produce el documental este de Gritman. Bueno, eso fue. La tercera es lo que resume a un perfecto hipócrita sostenido. Piqué, no le hagas caso para nada, ¿eh? Es cuando él sale, hablando de los hilos del palco del Bernabéu, que no le gustaba el club, porque ahí se manejaban los hilos de la política, no sé qué. Y luego, como hay que esperar también varios años, porque Piqué ha quedado desnudo en todo, él sale, que era él el que estaba moviendo los hilos, vendiendo la Supercopa, creando una competición y llevándoselo muerto. O sea, el tío que nos venía hablando de hilos y de que en el Madrid se movía no sé qué, es el que después lo ha hecho. O sea, es que para mí de verdad, un niño de papá, un cretino y un hipócrita. Y un excelente central.